Seguimos en Puntal AM y vamos a abordar una temática ligada a las adicciones y las capacitaciones al respecto porque se viene por parte de la Secretaría de Prevención y Asistencia de Adicciones dependiente del Ministerio de Salud de la provincia dos jornadas de capacitación una de las cuales es aquí en Río Cuarto, la otra en San Francisco como antesala a lo que va a ser la quinta edición del Congreso RAC que va a realizarse este año el 31 de agosto y el 1 de septiembre el 12 ahora, prácticamente pasado mañana, va a ser en Río Cuarto y el 19 en San Francisco Darío Gigena Parker ya está en contacto con Puntal AM le agradecemos el contacto del Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia Darío Paula te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buen día Paula y a toda la audiencia, un gusto Bueno, igualmente, conocer un poquito más de qué se trata esta propuesta en las jornadas de capacitaciones sobre adicciones en el interior provincial y puntualmente estas dos, una de las cuales tiene a nuestra ciudad como centro Bueno, la novedad es que todos los años nosotros hacemos este gran congreso que reúne alrededor de 4.000 profesionales y personas interesadas porque esa es la innovación de que todos, no es necesario que seamos profesionales no es necesario que seamos expertos, pero todos tenemos que tener conocimientos, herramientas y lo que nadie nos lo regala es la motivación y las ganas de ayudar y ser solidarios y para eso hay que tener conocimientos y algunas herramientas porque es un problema que lógicamente excede la intervención de los profesionales y nos involucra a todos, inclusive padres, madres, referentes comunitarios y en ese sentido, este año queremos hacer precongreso de actividades en el interior en Río Cuarto, en San Francisco, es la primera etapa y por eso justamente queremos contarles que pueden asistir a este evento porque es gratuito, es libre, se hace en el centro cívico de Río Cuarto y contamos por supuesto con el acompañamiento de todas las autoridades del centro cívico pero también del centro RAC y del equipo de la municipalidad para poder llegar a más personas y que puedan disfrutar y puedan aprovechar y sacarse las dudas con un experto que es el licenciado Raúl Antivero quien va a tocar estos temas tan difíciles que suelen entrelazarse vinculados al consumo de sustancias y bueno, muchas veces las consecuencias más difíciles y duras como lo es el suicidio, entre otros temas que bueno, queremos brindarles herramientas, brindarles conocimientos y también que conozcan la red asistencial de tal manera de que bueno, si alguien pide ayuda puedan darle esta información Bueno, esto va a ser el 12 de mayo, pasado mañana en el centro cívico y el horario es a las 9.30, ¿no hay conflicto con la gente que trabaja por ahí? Bueno, sí, puede haber conflicto, no, bueno, es del auditorio, no habría un problema en ese sentido porque es un espacio que está reservado para eso No, pero digo, la gente que trabaja que tiene que echar el permiso Sí, sí, es así, la gente tendrá que, se certifica, nosotros damos una certificación oficial, eso es importante y sabemos que puede ser una limitación para muchas personas A la tarde nos vamos justamente en el departamento a San Pacho a inaugurar un nuevo centro RAC Uno de los tantos que hay en el departamento de Río Cuarto Y bueno, contamos que algunos que puedan ir, bueno, también puedan difundirlo entre aquellos que no fueron De todas maneras, la Secretaría tiene, nuestra Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones En Secretaría de Adicciones punto com, que es nuestra página podemos tener capacitaciones múltiples, gratuitas, a través de la plataforma Campus Córdoba Ajá Bueno, es buen dato ese, entonces, reiteramos el link para suscribirse o estar ahí atentos a esas capacitaciones virtuales Sí, es www.secretariadeadicciones.com Pero en cualquier buscador, si ustedes ponen Secretaría de Adicciones de Córdoba o Adicciones Córdoba va a salir la página web, pueden poner también Congreso RAC y va a ver toda la información del Congreso RAC Dicho sea de paso, tenemos una fuerte presencia de Río Cuarto todos los años en nuestro Congreso con disertaciones de profesionales y expertos Ustedes tienen una comunidad de profesionales muy formada y que suele ser parte del plantel de docentes y también van a encontrar ahí el link para inscribirse porque es gratuito, porque la innovación también en este año es que vamos a hacer una expo prevención No es solamente que los profesionales van a hablarle a los profesionales y va a haber solamente disertaciones científicas sino ustedes van a tener la oportunidad de hacerle preguntas a los profesionales expertos como público general para nosotros eso es esencial porque es una actividad de prevención fundamental todos los años tenemos por ejemplo cadetes de la policía es decir, jóvenes que se están formando para ser policía y que ustedes no saben las preguntas que hacen o del servicio penitenciario de otras fuerzas, docentes y esa es la magia que queremos que se logre teniendo tantos profesionales tan comprometidos que saben tanto que puedan responder las preguntas a las personas que muchas veces tienen cosas que nos interpelan que nos desafían, que nos ayudan a buscar soluciones a estos problemas tan graves Y aunque no, aunque no interpelen, aunque parezcan obvias está muy bueno que existan esos espacios para poder evacuar dudas, para reflexionar porque es permanente, es tan dinámico y si no nos toca directamente al menos por alguno u otro lado uno puede estar preparándose para abordar una situación compleja en el tema de adicciones Me parece destacable, primero lo que va a ocurrir en Río Cuarto pero también lo que va a ocurrir en San Francisco porque la charla del XIX se llama Prevención de adicciones en el siglo XXI Familia, Escuela y Comunidad y me pareció interesante también Darío desglosar esa pata con ese profesional también que va a abordar esa temática muy importante Bueno, primero por un lado lo que conlleva y también hablar de suicidio es importante en adicciones pero también la escuela, la comunidad y todo el entorno Así es, de hecho estos precongresos son actividades que también se van a llevar adelante en el Congreso así que van a poder disfrutar de todas estas actividades también dentro del Congreso en el caso de esa actividad que vos mencionabas tiene que ver con las adicciones ya no convencionales que ahora ya son consideradas adicciones por la Organización Mundial de la Salud como las tecnológicas También es justo discriminar de que no es lo mismo que alguien que consume drogas y alcohol a la edad temprana de una manera abusiva va a tener un impacto muchísimo mayor en su desarrollo que alguien que quizás me cueste dejar el celular como nos pasa mucho Pero bueno medir ese impacto en los jóvenes y cómo eso está reduciendo los factores que nos protegen es decir si yo en vez de hacer deporte estoy en el celular ¿cómo puedo impactar eso? incrementando los factores de riesgo para tener un problema de adicciones entre otros muchos problemas que también están atravesados por la escuela y todo lo que pasa en estos tiempos digamos del siglo XXI que ya estamos ya bien encima de todos los problemas del avance tecnológico con su beneficio pero también con sus amenazas y ese es el sentido de esta charla de esta conferencia ¿no? Y el enfoque que imagino eso Darío que debe ser constante integral y constante y transversal permanente porque esto no es que con una charla con una reflexión listo ya está resolvemos el problema lo entendimos todo esto es permanente ¿no? como los tratamientos de las adicciones en sí Me encantó lo que acabas de decir porque la política tradicional de prevención y existencia de las adicciones era dar charlas ¿no? y nosotros antes de hacer cualquier actividad de esta garantizamos de que haya un equipo un equipo y que se sume a la RAC a la red asistencial de las adicciones de Córdoba hoy la RAC empezó con cero y tenemos alrededor de 122 centros en toda la provincia y eso es algo que tiene que ver con el compromiso de los intendentes de los jefes comunales que bueno muchas veces los temas eran delegados o pedían que le dieran una charla ahora si vamos a dar una conferencia una charla tiene que ser en un plan de trabajo que no es una sola y en un solo lugar sino se evalúa todas las instituciones que pueden necesitar un club las escuelas algún centro vecinal y en ese contexto se hace una planificación y siempre hay alguien del equipo porque si a partir de esa charla surge una demanda yo recuerdo que cuando me tocaba dar esas charlas antes que tuviera la RAC me pasaba mirando a ver a dónde podía mandar a alguien que me estaba preguntando algo de la charla que tenía que ver con que el novio consume y no había ido a la charla y esa chica quería que le diera una ayuda y yo miraba y me decían no, acá no tenemos nada entonces yo dije qué desacierto quizá a veces pensar en esta sensibilización si no hay algo que dé una respuesta esto no está pasando Río Cuarto tiene bueno muchas alternativas pero fundamentalmente un centro de la RAC en el municipio pero también hay alternativas dentro del Ministerio de Salud y también alternativas privadas por eso y en los barrios no nos olvidemos que están las organizaciones sociales también trabajando con estos temas a personas quizá no llegan a los centros de tratamiento así que podemos decir que en ese sentido esta charla digamos tiene un soporte de todas estas organizaciones de todos estos profesionales de todas estas instituciones que puedan dar una respuesta no hay respuesta mágica también eso es importante decirlo por ahí las personas buscan como única alternativa una internación y aunque una internación es una de las alternativas no es la que cubre la milagrosa en general los cambios en la familia los cambios en el estilo de vida por eso siempre hay que destacar los grupos de narcóticos anónimos hay un grupo muy fuerte en Río Cuarto pionero en la provincia que viene trabajando porque claro muy bien yo puedo hacer un tratamiento puedo salir de una internación y querer salir adelante pero después me vuelvo a un lugar donde todos consumen o tienen otros hábitos o mi misma familia no se cuida con el alcohol y yo no puedo tomar alcohol bueno pero me voy y me junto con otras personas que están en recuperación y esas personas saben que yo no puedo tomar alcohol y si la juntada no va a tener alcohol y van a hacer servicio van a ir a la cárcel a llevar al mensaje de esperanza que la recuperación es posible porque estamos muchas veces bombardeados con un mensaje más bien pesimista y necesitamos transmitir esta esperanza de que la recuperación es posible por eso en todos los frentes transversalmente una de las opciones ahora son estas jornadas previas dos conversatorios reiteramos de acceso libre y gratuito Darío 1912 en Río Cuarto y 19 de Mayo en San Francisco aquí en Río Cuarto en el Centro Cívico va a estar Raúl Ontiveros de San Juanes y en San Francisco Gustavo de Vega de Rosario exacto son especialistas expertos de larga trayectoria siempre tratamos de buscar personas que tengan al menos 20 o 30 años de experiencia porque no van a dar quizás mensajes que pueden ser muy atractivos quizás pero no son realistas sino ellos tienen la experiencia institucional en la parte pública en la parte privada y han visto pasar muchas cosas para poder responder preguntas con la pertinencia la seriedad que este tema merece Darío Gigena Parker muchas gracias a ustedes que tengan una linda mañana bueno este viernes 9.30 Centro Cívico gratuito en Secretaría de Adicciones punto com van a poder inscribirse y si no vayan que los van a inscribir allí ahí está el Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia Darío Gigena Parker vamos a irnos a la pausa y antes la recomendación si sos jubilado jubilada cliente de Superviel con beneficio ANSES recorda que no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación y además tenés descuentos en farmacias y en supermercados con Superviel mucho más Human Banking en Córdoba cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo ahora ya no tenés que dar fe de vida además ahorrás un 50% en farmacias y un 20% en supermercados también podés retirar efectivos solo con tu huella